Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Masca Política. Acercan ustedes la actualidad de la política más cercana. Aquellos que ustedes demandan más información es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros el candidato a la alcaldía de la ciudad de Telde en los próximos comicios electorales que lo tenemos a la huerta de la esquina, 28 de mayo de este 2023. Don Juan Francisco Artínez nos acompaña esta tarde en los platos de Canal 4TV. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí después de la fiesta, recuperándome de los polporrones, de los turrones, de las compras, de las colas, de las... No, muy bien. De las colas puede ser. No, la verdad que bastante bien. Como digo, siempre no me tocó la lotería, viendo salud, todo se puede... Pues ya le tocó la lotería, aunque parece... No, mi lotería llegó en noviembre del 2022, ya lo hablamos en la última entrevista. Lotería, reyes... El gordo, todo, me tocó todo. Eso es verdad. Efectivamente. Cuando la familia crece, que es lo primero, lo demás queda en un segundo plano. Y sobre todo cuando hay salud. Eso. Yo creo que hoy por hoy es una de las mejores fuentes que tenemos. Podemos tener un montón de millones en los bancos, pero si no tienes salud y si vas al médico y te hace unas pruebas y te dice que tienes una fecha de caudicidad, peor todavía. Hombre, pero... Lo puedes alargar un poco, lo puedes alargar un menos, pero... Pero Paco, lo importante es vivir. Efectivamente. Día a día está ahí y el futuro siempre hay que pensar en él porque nunca hay que perder la ilusión, ni la motivación, ni la gana de superarse. Pero la vida es lo que es, hay que vivirla. Es un cúmulo de recuerdos, de cosas buenas, de cosas malas. Ahora, el momento es este, estoy aquí contigo que vamos a hablar un rato y el futuro siempre pensando en él. Pero no hay que pensar en que si a uno mañana, no sé qué, entonces no vive. Hay que vivir. Hay un dicho que dice que la vida es un tango y que no lo bailas un machaco. Pues mira, te quedó perfecto. Nos ofrecí cortilo, pero me gustaría comenzar esta entrevista de algo positivo, fíjese de positivo, como es el... Ya hablamos y vamos a... sabemos que es el candidato, como decía al inicio de este programa, a la alcaldía de la ciudad de Telde, pero también es presidente de la formación política más por Telde y me gustaría hablar de algo positivo, que son los datos que nos transmite el gobierno, que nos transmite el gobierno. Habría que analizar mucho esos datos de la bajada de la cifra de desempleo, por lo cual subiría la cifra de empleo. ¿Qué va a mencionar usted como presidente de una formación política, como es más por Telde, de esa bajada de desempleo a nivel general, nacional? Bueno, todo lo que sea positivo, bienvenido sea, y más en tiempos donde las cosas no son fáciles para muchas personas. Los datos del empleo siempre dependen de quién los quiera colocar en el mercado. Hay una realidad, que es la que trabajan los técnicos y los expertos, que es la que hay. Hay otra realidad, hablo de los números, pues hay otra realidad, que es la que vive la gente de a pie, la gente de la calle, el que está en el paro, el que está trabajando. Pero bueno, analizando los números, como dices tú, los que se publican, el dato no es malo. Bueno, son números importantes, después de la pandemia, que fuimos o fueron muchísima gente al confinamiento y muchísimas empresas tuvieron que mandar a los ERTE, a muchos empleados. Unos recuperaron sus empleos y otros no. Ese fue el mayor crecimiento en estos últimos años. Y ahora, después de estos, digamos, malos momentos que hemos vivido, parece, por lo que publican, que los datos son, bueno, buenísimos, dicen. No son generalizados en toda España, se habla de ciertas comunidades donde ha bajado más el paro que en otras. Sigue habiendo un índice de paro femenino altísimo. Yo creo que ahí también es donde, digamos, veo la parte más negativa, en el tema de jóvenes también. Y luego, bien, estamos en una época, hablamos de datos generales del 2022, estamos en una época, digamos, estacional, ¿no? Y tú sabes cómo, por lo que te dedicas a parte de tu trabajo, que aquí, como la zafra, ¿no? Hay temporadas, temporadas altas, temporadas bajas. Llega la Navidad, hay una contratación que es por servicios y concreta, pero cierto es también, a ver, ha bajado el paro, pero también ha bajado la contratación. Algunos dicen que la contratación ha bajado porque se ha creado más empleo fijo. Entonces, al haber más empleo fijo, ya no baja el paro, vuelves, vuelves y va. Están los fijos discontinuos, ¿no? Aquellos que paran un tiempo y luego vuelven a su puesto de trabajo. Pero, bien, yo, Paco, en estos tiempos, cuando ves el CIS del señor Tesano, con las encuestas, los estudios y todas esas historias, y ves estas cosas, bueno, bien, me alegro un montón de que, por los números publicados, hayan muchas personas que hayan encontrado un empleo o que ya no estén en el paro. Pero aún queda muchísimo por hacer porque también dicen los datos que España está a la cola en empleo en Europa. Tampoco es para tirar voladores, ¿me entiendes? Que los datos son buenos, sí, pero hay mucho por avanzar, mucho por mejorar. Eso es cierto. Pues nos venimos para tel. Y me gustaría trasladar ese incremento de empleo y bajada de cifras de desempleo. Se ha pronunciado, en este caso, la consejera de Desarrollo Local, Lidia Mejía, hablaba de que esta bajada de creación de empleo en este gobierno, en este mandato, de más de 800 puestos de trabajo, ha sido gracias al fruto de un mandato serio y planificado. ¿De quién? Digo, no sé, de una planificación por parte del propio gobierno. No sé si es que crea empleo el ayuntamiento. Yo no voy a entrar en debate con alguien del... Las competencias de empleo sabemos que las tiene el gobierno de Canarias. Con alguien del... En Canarias. ...del gobierno, pero yo creo que cada uno tiene que analizar lo que dice. Yo no estoy para nada de acuerdo, porque es así, no es que lo diga yo. Los ayuntamientos no somos creadores de empleo, pero sí, tenemos que trabajar para crear las condiciones necesarias para que los empresarios puedan invertir, para que las empresas se puedan ubicar y sean generadores, que son los que crean empleo. El inversor, el empresario, el empresariado, el autónomo, el pequeño y mediano empresario, ese es el creador de empleo. Los ayuntamientos sí, tenemos los planes de empleo y otras subvenciones que vienen para proyectos específicos, pero no somos creadores de empleo. Pero eso no es empleo, podemos decir a largo tiempo. Planes de empleo son creación de puestos de empleo. Tres, seis, nueve meses, depende. Efectivamente, eso no es ninguna planificación. Pero no, para nada, para nada. Ni para lo bueno, ni para lo malo. Y con esto concluyo, para no entrar yo, cada cual que diga lo que quiera. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Nunca lo estaba, me lo he dicho aquí. Para nada los ayuntamientos son los protagonistas ni cuando sube el paro ni cuando baja. Para nada. No tenemos competencia en esa materia. Nunca la hemos tenido. Ni cuando sube el paro es culpa del ayuntamiento ni cuando baja el paro es porque el ayuntamiento lo haga mejor o peor. Es una cuestión que está ahí. Es como, no sé, hablar de la sanidad. Si las listas de espera en los hospitales bajan, no suben porque los ayuntamientos apuran más a los médicos. Eso no es así. O porque haga cualquier historia. Y es una coña, digamos, entre comillas, el utilizar ese símil. Pero no, no estoy para nada de acuerdo. Pero ahí lo dejamos. Digo que contento, satisfecho, porque, bueno, es un dato positivo, como los datos económicos, que parece que van siendo positivos. Pero el que los datos económicos sean positivos, quiere decir que todo esté bien. Hay muchísima gente. Seguimos viendo los datos que publica Cáritas de exclusión social y de pobreza y son escandalosos. Hay gente que trabaja y es pobre. Hay gente que trabaja y no llega a fin de mes. Hay gente que trabaja y le cuesta conseguir llenar la cesta de la compra. Es decir, los precios han subido. Los salarios mínimos. Entonces, tampoco es para tirar voladores como hace el señor Sánchez o, por el lado contrario, el señor Feijó. Es decir, el uno contra otro. O los políticos de las comunidades autónomas que tengan las competencias. No sé. Yo creo que hay que valorarlo todo. Como bien tú decías, esto no es un análisis superficial de decir el paro ha bajado en 800, en 1.000, en 5.000, en 10.000. Ojalá desaparezca. Los datos siguen siendo duros. Pero más duro es que, a pesar de que haya gente trabajando, haya gente que, aún trabajando, aún teniendo un salario, le cuesta llegar a fin de mes. No, tú miras cómo están los alquileres. Intenta alquilar. Intenta hacer un joven que quiera emanciparse, que quiera salir de su casa, que quiera salir del caparazón de sus padres. Que lo intente. Es complicado, Paco, tú lo sabes. Es complicado uno lo siguiente. Por eso. Entonces, yo cuando veo que esas alegrías, que está bien. Oye, que cuando uno lleva toda la vida cojeando, se le quita el dolor, se alegra. Pero, mira, lo que tienes ahí sigue igual. Aquí hay un israelí. No es la... Eso es. Hay una realidad. El que la quiere ocultar, que la oculte. Hay a cada uno. Es que, por eso, le decía a usted el análisis que podemos hacer de ese descenso de una reforma de la ley laboral, en la cual los contratos se han cambiado, en la cual ahí está el contrato fijo. Por lo cual, alguien a lo mejor te puede jugar con eso, de decir, oye, había antes los contratos que había por hora, por servicio y demás, y ahora son fijos, y hacemos que hemos creado contratos nuevos y puestos de trabajo nuevos, y son los mismos puestos de trabajo, lo que se ha cambiado en la modalidad de contratos. Pero, claro, en política sabemos que todo vale. Paco... Y los datos son. Eso es. Y tú ves que a veces... Estamos en años electorales. No, no, y tú coges la prensa, vamos a decir, la prensa progresista, vamos a llamarlo así. Voy, ya empezamos. Que son empresas privadas, pero es así. O la prensa conservadora, y depende de quién haga la encuesta, gana uno o gana el otro. Entonces, yo entiendo que eso tú lo lanzas y vas creando un estado de opinión entre la sociedad, que ahora vienen unas elecciones, y lógicamente tú vas... Ya eso en Canarias no existe, ¿no? Te imaginas, vas a Madrid o a Londres, y te vas al hipódromo, y tú siempre vas a intentar apostar al caballo ganador, ¿no? Entonces, si tú generas ese estado de opinión favorable a una persona o a un grupo en concreto, porque eso se hace, y lo hace la prensa afín a ciertos medios políticos, porque es así, eso es así. No hay más que verlo en los debates televisivos, periodistas defendiendo postulados políticos de derecha o izquierda mejor que los propios políticos, eso es así, eso no cabe duda que existe, es la realidad. Hombre, si tú lees la prensa conservadora, el PP se dispara, la derecha se dispara, y si es la prensa progresista, la izquierda se mantiene. Entonces, yo... El yin y el yale. Conozco una persona que siempre tiene una frase que era muy contundente, los hechos determinan la realidad de las cosas. Es decir, la evidencia es la que te da la realidad, la que te da el diagnóstico exacto. Y esa la tendrás el 28 de mayo a las 12 de la noche, cuando toda la ciudad de Telde, la isla de Gran Canaria, la archipiélago y España haya votado, sabremos quién será el ganador de las elecciones y luego quiénes podrán conformar mayorías o no, o si hay una mayoría. Igual será si el señor Sánchez en diciembre convoca elecciones generales. El resto es poner fichitas en el camino para que eso ir creando estado de opinión. Yo siempre pongo de ejemplo a más por Telde. En diciembre cumplimos 14 años de existencia. Constituimos esta formación política, esta plataforma, en diciembre del 2008. Llevamos 14 años aquí. Nunca hemos aparecido en las encuestas. Nunca. Y siempre hemos obtenido representación. La mejor encuesta, la del día de las elecciones. Cuando nos ha ido bien y cuando nos ha ido mal. Cuando nos ha ido regular y cuando no nos ha ido tan regular. Esto es una cuestión de trabajar y de ganarte la confianza de la gente. Y luego que el ciudadano también sea capaz de distinguir entre lo que es información de lo que es manipulación. Yo no hace mucho leí un periódico regional donde poco menos, mejor decirle al resto de partidos que no se presenten, porque hay dos que van, van sobrados. No va a haber escaños. Los cogen todos. O sea, eso es real. Yo, si fuese un votante de otro grupo que no sean esos dos, ¿qué digo? ¿Y esto qué es? Hay quien le preguntaron. Que yo no dudo que le hayan preguntado. Entonces, hay una cosa que se llama ficha técnica, que es ver las tripas de la encuesta. Y tú haces una encuesta para el Parlamento de Canarias o para el Cabildo Insular. En una isla, ¿cuántos habitantes hay en Gran Canaria? Vemos unos cuantos, ¿no? Del de 100.000, en Las Palmas más de 500.000. Es decir, podemos ver aquí entre un millón, no sé cuántos más, entre los 20 municipios. Y tú le has preguntado, según la ficha técnica, a 1.000 personas con un margen de error de un 3%, ¿tú crees que eso es real? Eso no es real. Puede ser o no puede ser. Pero lo que sí es real es que tú has publicado una página entera que todo el mundo ha leído. y estás induciendo a crear un Estado de opinión. Oiga, son empresas privadas, pueden hacer lo que quieran con su dinero. Efectivamente. Ahora, los vecinos y vecinas tenemos, digamos, también la libertad y el poder de decidir lo que queramos también. Entramos en, como usted acaba de comentar, en año electoral, este 2023, vamos a tener lo que hemos hablado, las elecciones tanto municipales como Cabildo como gobierno de Canarias, en Canarias, y a su vez estamos pendientes si se convoca o no se convoca elecciones generales por parte del señor Sánchez. Ahí estamos con ese debate. Pero vamos a lo que se identifica el ciudadano, que son las elecciones municipales. Y estamos viendo cómo en esta ciudad de Telde están apareciendo más formaciones políticas en el cual se pronuncia que se van a presentar las elecciones, que tiene la maquinaria en marcha, por lo cual vamos a tener unas elecciones multi... Siempre la media está entre 13 y 14 grupos que se presentan a las elecciones. Los hay, como dije antes, que estamos trabajando y llevamos tiempo ahí. Salimos con tiempo en el año 2008 y luego nos presentamos a las elecciones en el 2011. Estuvimos un par de años largos trabajando. Conseguimos representación y ahí hemos continuado. Los hay que aparecen a cinco o seis meses de las elecciones como está ocurriendo y los hay que llevan un montón de años ahí. como el Partido Socialista, más de un siglo. Entonces, todo cabe, la ley lo permite, todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos, hay que respetarlo, lo que pasa es que luego, yo insisto, los vecinos son los que tienen que valorar, poner la balanza que ofrece cada cual, cuál es el bagaje de cada uno, con qué aval, entre comillas, no económico, hablo de aval personal o político, te presentas, yo puedo hablar del mío, el resto que hablé del suyo y luego, no de siempre, estamos en época de que todo cabe, el populismo florece, yo, sinceramente, como están las cosas, el populismo habría que erradicarlo, no de la política, porque eso es inevitable, pero, la gente cuando vaya a reflexionar qué es lo que va a hacer, intentar evitar la promesa fácil del chascarrillo, que luego te lo comes durante cuatro años, la típica promesa de yo resuelvo esto, no te preocupes, que si me dije vas a tener trabajo, tú y toda tu familia, no te preocupes, que no te va a faltar la comida, o no te preocupes, eso, que te voy a bajar los impuestos, que te voy a recalificar no sé qué, que vamos a hacer no sé cuánto, lo típico de siempre, entonces, mire, después pasan los años y te lo tienes que comer durante cuatro, entonces, yo creo que hay que reflexionar, de manera en la balanza, el bagaje de cada cual, los que están en la oposición, los que estamos en gobierno, los que vienen, ver lo que ofrecen, lo que ofertan, pero, mire, es inevitable que ahora aparezcan los partidos, que se abra la participación, todo lo que pueda. No hay un trámite, porque, los ofrecen, sabemos que es algo preocupante, en el cual yo animo a la ciudadanía a acudir a la cita, porque es algo que creo que, para mí, es una fiesta y es rendir un homenaje y creo que, por lo menos, para mí, para mí, personalmente, es un compromiso con esas personas en hacer memoria de hombres y mujeres que en su momento perdieron la vida para que hoy nosotros podamos disfrutar de un derecho constitucional que es del derecho del voto, de poder acudir y votar y es importante. Creo que, para mí, es hacer memoria y hacerle un homenaje a todas estas personas, el acudir a una cita electoral. Pero hay un hándicap. Vemos cómo hay nuevos partidos políticos que se van a presentar, pero la extensión y la poca participación es un porcentaje bastante preocupante que habría que analizar. Ese desánimo pero, el desarrollo de la política es mérito de los políticos. Es que, a ver, los estudiosos de esta historia siempre han hablado de las mayorías silenciosas. Gente que nunca se mueven en un proceso electoral, no por nada, sino porque no se mueven. Están en su vida, están al margen de la política y de lo que sucede en su entorno, pero cuando ocurren cosas importantes como ocurrió creo que fue en 2004 cuando los atentados aquellos, hubo una movilización tremenda y salió más a la gente a votar. Hay momentos puntuales que esa mayoría silenciosa se motiva y sale a votar. Y luego hay un grupo de personas que siempre han ido a votar, que siempre van a votar por quien considere. Sí, cada uno es libre de votar lo que quiera. Y con el paso del tiempo a lo mejor han perdido la gana. ¿Para qué? A veces lo que dicen mucha gente es para qué. Oye, pues mira, para intentar que las cosas cambien. Si el que está no lo está haciendo bien, tendrás que darle un tirón de oreja y eso se hace con el voto. El que viene lo puede hacer mejor, pues bueno, tendrás que valorarlo. Si tú tienes que decidir sobre el futuro y luego aquellos, me vuelvo y repito, nosotros más por telde nos presentamos a las elecciones, a Francisco Artil en representación de esta plataforma política, con el aval de nuestro trabajo, con lo que hemos realizado. Nosotros damos cuenta, nos mostramos a la ciudadanía, la ciudadanía que valora. Llevamos casi cuatro años ahí trabajando dentro de un gobierno en el que creo que nosotros, no voy a decir que vamos a ser resalientes, pero hemos aprobado. Yo entiendo por el tiempo y la dedicación y el trabajo y el resultado. Eso lo entiendo yo personalmente, pero eso quien tiene que ponerme nota a mí como candidato y al grupo como equipo, a más por telde, es el votante. Entonces, hay que mirar todas las alternativas y qué es lo que tiene delante. Lo que no puede pasar es que después del 28 de mayo no vayas a votar y te sigas quejando que si las carreteras, que si los parques, que si la limpieza, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Mira, no, tienes que decidir alternativas o continuidad. Cambio o lo mismo. Los vecinos deciden. En este tablero político, a los grandes partidos que tienen su base, lógicamente, sinceramente, yo una opinión muy personal, la movilización le preocupa poco. ¿Por qué? Porque su gente va a ir a votar. Si el resto no se moviliza, pues no pasa nada. Su gente va a ir a votar y con esa gente van a garantizar su representación. Fíjate que las últimas elecciones en telde, con menos participación, hubieron partidos que cogieron más representación. Es decir, los 27 concejales del salón de pleno se van a repartir igual. Vayan 60.000 que vayan 40.000. Entonces, nosotros, como Plataforma Ciudadana, como partido político, nosotros queremos que la gente vaya a votar y que vaya más de la que fue hace cuatro años porque la gente tiene que participar y la gente tiene que reaccionar. A mí no me sirve de nada que la gente se queje de esto, se queje de lo otro, es que si pagamos impuestos, que si no pagamos impuestos, que si lo que pagamos no está acorde a los servicios que se nos prestan. Nosotros, como más portel, le hemos hecho una propuesta de mejoras para la situación que vive Telde. Valórenla. Ahí estamos. Y el aval de nuestro trabajo, de estos cuatro años de trabajo. Después, comparado con, ¿qué? Ya que voy a aprovechar el momento este de la propuesta de más portel de cara a las elecciones. Oiga, mire, ahora, como tú decías, aparecen partidos, aparecen candidatos en partidos de siempre que, bueno, habrá que preguntarles si se van a quedar en Telde o si solo van a venir de vacaciones. Si no son elegidos alcaldes, se van para Madrid o se quedan aquí. Si todo eso hay que preguntarlo. ¿Qué puedo ofrecer yo como candidato de más portelde? El 100% de dedicación a Telde lo llevo haciendo durante 14 años desde que soy concejal. Bueno, soy concejal del año 2011. el 100% de mi dedicación a Telde. No comparto ningún tipo de otra actividad que no sea mi municipio. Tanto cuando estaba en la oposición, tanto cuando yo compaginaba mi trabajo con la actividad política. El conocimiento de la ciudad. Soy de aquí de Telde, vivo el día a día como los vecinos de Telde, sufro lo mismo y disfruto de lo mismo. Y encima, bueno, como dije antes, la garantía, el aval del trabajo realizado. Oiga, pues mire, yo, ahí estamos. Todo el mundo nos valore como tiene que valorar al resto. Pero en este caso, en una elección, en una formación política como es más portente, está en igual de condiciones que otras formaciones políticas, llámese Partido Socialista que va a venir el señor Pedro Sánchez, llámese el Partido Popular que viene el señor Feijóo, llámese no sé quién que va a venir no sé cuánto, con esa movilidad o el marketing a nivel nacional que, quiera o no quiera, mueve mediáticamente. Y Más Portel está en igual condiciones. Nunca, por eso, por lo que decíamos antes, vamos a ver, el simple hecho de ser ya un partido grande tiene más posibilidades, sobre todo a través de los medios de comunicación, nosotros tenemos que trabajar muchísimo más, invertimos menos porque no tenemos los mismos recursos económicos ni materiales, pero sí tenemos un gran equipo humano, eso sí tenemos en esta plataforma política, en Más Portelde, pero evidentemente no competimos en igualdad de condiciones. Y ya no solo con las elecciones, sino ahora, te pongo, ya te lo puse una vez el ejemplo, yo estoy dentro de un gobierno en el que parece que por lo malo existo, pero para otras cosas no. Es decir, cuando un medio de comunicación se hace eco de la gestión del gobierno, dime tú, me haces el balance se salvó Canal 4, de aquí para atrás creo que el otro día me llamaron de una radio regional, el resto nunca, se han preocupado por el trabajo que hace más Portelde en las áreas que tiene, y en este caso tan concreto como es la educación, después de 20 años sin tocar un colegio con todo lo que hemos hecho. Entonces, esa es la gran diferencia y seguirá siendo así porque ahora esto lo mueve el dinero, pues lo sabes que es perfectamente así, pues son empresas privadas y cada cual con su dinero hace lo que considera. No partimos en igualdad de condiciones. Tú acabas de decir viene el señor Sánchez, a reforzar a su gente. Viene el señor Feijó y probablemente venga el señor Rajoy a apoyar, dicen, dicen yo, eso no lo sé, a su candidato en Telde. Ahora si me pregunto candidato en Telde que viene una vez al año de vacaciones a la costa ¿se va a quedar en Telde si no es alcalde? Yo sí me voy a quedar en Telde. ¿Los candidatos del Partido Socialista si no salen elegidos van a asumir cargos en otras administraciones? Yo no. Ellos probablemente sí. Esa es la gran diferencia. Yo voy a estar 100% dedicado a Telde. Trabajando pobre y para Telde. Ahora, cada uno hace la campaña como quiere. Pero, vuelvo y repito, yo le digo a todas las personas que nos ven y nos escuchan que valoren todas las posibilidades y sobre todo que hagan un balance del trabajo que ha hecho cada uno. Más por Telde puede poner el suyo sobre la mesa, que lo pongan los demás. Puede ser cuestionable, puede ser mejorable, pero está, hay trabajo. 158 iniciativas, casi 3 millones de euros invertidos en los colegios. Yo creo que en tres años y pico, me quitas el 2020 que fue el año de la pandemia, estamos hablando de dos años y medio lo que se podía haber hecho y lo que hay que hacer porque no es suficiente. Lo que no se ha hecho en 20 y en algún caso en 30 años no se resuelve en cuatro porque queda muchísimo por hacer, pero el camino se ha puesto en marcha, está ahí y a eso aspiramos nosotros a ganarnos la confianza de los ciudadanos y a competir no en igualdad de condiciones como bien dices tú. Nosotros presentamos al candidato de Más Portelde, en este caso, Más Portelde me presenta a mí como candidato en el Rincón Plácido Fleita, había un periodista, el Partido Popular presenta al suyo por poner un ejemplo y había una ristra de periodistas. Esa es la diferencia, la cobertura mediática que tiene. Pero bueno, nosotros intentamos digamos, ¿cómo decirlo? compensar esa desigualdad con los pies en la calle todos los días, todos los días, todos los días, trabajando, con el trabajo compensamos y con nuestra forma de ser. Vamos a hablar de Más Portelde, pero antes de hablar de Más Portelde quiero compartir con usted y con nuestra audiencia este video. En Más Portelde apostamos por unas instalaciones dignas para el aprendizaje de nuestros hijos. Por eso, con más de 30 meses de gestión y de la vida estamos viaнando налetando y de la vida y Markus de la vida y Gracias. 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 Los colegios de Telde necesitan un montón de intervenciones, de seguir trabajando, de darle continuidad a este trabajo. En 2022 fue un año en el que solo las emergencias se llevaron casi el 30 o el 40% del presupuesto. Entonces, si tú tienes una planificación hecha, ¿qué vas a priorizar? Pues, oiga, mire, en el Ilda Sudán, en Ginamar, los bomberos tuvieron que ir porque el viento arrancó la cubierta metálica. Tú tienes que actuar, tú tienes que evitar, garantizar la seguridad de todas las personas que entran a diario, particularmente la comunidad escolar, los niños, los profesores. Esa es la prioridad. Todo es importante, pero nosotros siempre decimos lo urgente va por delante y lo emergente, como esto, más todavía. En el José Tejera, que lo acaban de ver ahí también, el cascajo de Ginamar, cuando empezamos con la obra, empezaron a trabajar en la fachada, en las correas, bueno, pues se detectó un vicio de cuando se construyó y tuvimos que sumar una actuación de emergencia para amarrar todo el pretil. Eso, al final, si tú tenías, dentro de tu planificación, dentro de la concejalía, actuar en otra serie de colegios, pues eso se ralentiza. Pero, lo cual no quiere decir que eso no se vaya a hacer, se va a continuar. Nosotros hemos estado, de los 26 colegios, 6 centros de educación infantil y primaria, y las 5 escuelas unitarias, pues prácticamente hemos estado en todo. Hemos hecho alguna actuación en Montaña de las Palmas, pero muy pequeñita, bueno, en el Padre Coyano, en el Lomo Magullo, hemos hecho algunas cositas, pero son centros en los que no hemos intervenido a lo mejor, de la misma forma que lo hemos hecho en otros. En el San Juan hay que hacer algunas cosillas, las hemos hecho también, pero siempre tienes que estar. En Montiano Placeres, en Ginamar, hemos actuado en la parte más urgente, pero es un colegio grandísimo que albergaba hace años casi a 700 alumnos por turno. Entonces, proyectos de ejecución de proyectos eléctricos, el Amelia Vega en el Ejido, después de 13 años, renovamos por completo toda la instalación eléctrica y todas las medidas contra incendios. Ahí viste las cantidades invertidas, casi 300.000 euros, aparte de una intervención que habíamos hecho en el 19 de impermeabilización de las cubiertas en la zona del edificio anexo. Y luego, el Suárez Fiol, que terminamos en diciembre también, hicimos otra intervención de ejecución de renovación de toda la instalación eléctrica y también casi entre la intervención en la renovación de la instalación eléctrica, las medidas contra incendios y el arreglo de fachada, que lo hicimos el año pasado, pues casi 270.000 euros. El Príncipe de Asturía, que fue el primero, y ahora estamos pendientes, llevamos tres meses intentando contratar la dirección de obra, la obra está adjudicada del Fernando León y Castillo para la renovación eléctrica de toda la instalación y de todas las medidas contra incendios. Es decir, estamos haciendo actuaciones integrales, Paco, estamos renovando instalaciones por completo, ya hemos adjudicado la segunda fase de obra, está contratada, pendiente también a la contratación de la dirección de obra, en los planes de seguridad, para empezar la segunda fase de obra en el Saulo Torón, en las medianías, para la renovación de la red de agua, Paco. ¿Por qué? Porque hay coles en Telde que tienen 40, 50 años de antigüedad y las instalaciones se van quedando obsoletas, eso te va generando un montón de problemas. En el Esteban Navarro, el Colegio del Calero, tuvimos que intervenir en la fachada, porque teníamos las mallas protectoras desde hacía dos años, porque la fachada se venía arriba, ahí se sacaron, yo recuerdo, entre la cubierta, la fachada y alguna cosita más, casi seis toneladas de residuos. Pero, ¿qué da más por hacer? Porque el edificio infantil, en la parte alta, de la década de los 60, de los 50 del siglo pasado, son instalaciones viejas, antiguas. El plácido fleita que vemos aquí, cuando bajamos aquí a la vuelta de la máquina del azúcar, que se ve la fachada por detrás igual, desde el 2019 tuvieron que actuar los bomberos, medias cautelares, se pusieron las mallas. En 2021 tuvimos que intervenir en la fachada de ese colegio, se hizo una reparación también integral en el Colegio de la Huesa, también en el Goro, el Goro desde el año 87 en la zona infantil no se tocaba, es decir, te enseño fotos de cómo era el patio donde los niños jugaban, y ves ahora cómo está aquello, y tú dices, no, es el mismo lugar. La Escuela Unitaria de la Majadilla, la Escuela Unitaria de la Breña, la de San Antonio, hemos abierto un abanico de trabajo inmenso, pero sí, yo le digo siempre a la gente, valoren, sopecen, pongan en la báscula, que es lo que ha hecho cada cual. Pero hay una cosa clara, don José Francisco Artiles Carreño, concejal actual de educación en el Ayuntamiento de Telde, las competencias en educación las tiene el Gobierno de Canarias. Los ayuntamientos, su capacidad es de mantenimiento de todos esos centros, pero toda esta inversión y todas estas intervenciones que se han hecho en los centros escolares, en esta legislatura, en Telde, ha ido más allá que el mantenimiento de los centros escolares. Nosotros hemos buscado financiación externa para hacer cosas. Yo, allá en el Gobierno de Canarias, con lo que quiera, ahí siguen los chicos del profesor Antonio Cabrera en la Remuda, quejándose porque cada vez que llueve se le moja en las instalaciones y usted ha visto que alguien se queje. Seguramente mañana pueda salir porque cualquiera, va a un colegio, hace una foto de cualquier sitio, de cualquier lugar, que todavía no se ha rehabilitado, no se ha recuperado, no se ha reformado. Seguramente. Pero cuando pasan los años, ha acabado el mandato. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias en Telde? Pues no lo sé. Con respecto, y me acuerdo siempre de la entrevista que tuviste con Antonio Ortega, alcalde de San Mateo, porque yo lo veía quejarse de esas cosas. Hay cosas que asumimos los ayuntamientos, que no nos competen, pero tenemos que hacerlo, vamos, por la seguridad de nuestros niños, que son vecinos de Telde. Lo que a veces no entiendo es que sean tan exigentes con los ayuntamientos, digamos, la parte, no todo, ¿no?, de la comunidad escolar, y a sus jefes, que son el Gobierno de Canarias, no les sean tan exigentes. Mire, a veces no lo entiendo. Te pongo un caso, un ejemplo, no voy a decir ni cole ni nada. O sea, el Gobierno de Canarias, la consejería, le da unos muebles a... Le da, no, le ceden unos muebles a un colegio porque tiene que equipar la biblioteca o lo que sea. Mire, ¿por qué no se los pone aquí? No hay quien los va a buscar allá. Claro, los propios equipos directivos que se ven limitados de recursos, ¿de quién tira? Del ayuntamiento. Y encima, a veces vamos y recibimos palos, porque no quiero solo que los traiga, sino que se los coloquemos, que no sé qué. Pero mire, que no me compete. Es una cuestión que el Gobierno de Canarias tiene la obligación de equiparlos, de dotarlos. Estamos hablando de dotaciones, de infraestructuras. Que se caen abajo, que les toca a ellos. Pantallas digitales, las pizarras digitales. Mire, si usted las trae, móntelas. No, eso le toca al ayuntamiento. ¿Dónde está escrito eso? ¿Es que la instalación eléctrica? Mire, es una cuestión dotacional, eso les corresponde a ustedes. Si usted sabe que aquel colegio no tiene pizarras digitales y hay que tratarle, usted sabe también que tiene que montarlas. O se montan solas. Se sumen solas a la pared. Entonces, a veces hay un nivel de exigencia o la retirada de mobiliario. Lo que tardan los colegios para que el Gobierno de Canarias, digamos, le dé el visto bueno para que puedan sacar esos muebles. ¿De quién es propiedad eso? Nosotros lo hacemos con toda la voluntad del mundo y echamos una mano y más. Y lo seguiremos haciendo. Pero a veces también hay que medir. Hay cosas que no les corresponden a los ayuntamientos. Que a veces, ¿sabes también lo que pasa? Que cuando llevas tanto tiempo, como en el caso del que en algunos colegios 20 y en algunos 30, que no se toca, y llegas tú y empiezas a echar una mano, hay gente que se pasa un pisco. No todo el mundo. Nosotros nos entendemos perfectamente con toda la comunidad escolar y con todos los equipos directivos. Las diferencias justas y necesarias. Pero el resto, hacemos todo y más. Con respecto a este tipo de cuestiones, Paco, te pongo siempre el ejemplo porque lo tengo en la memoria del colegio del Príncipe de Asturía. Tú llegas allí. Y bueno, industria corta la luz. El propio Gobierno de Canarias corta la luz a su compañero, consejería de Educación. La comunidad escolar, los padres envenenados. Entre la situación del colegio, más aquello que pasaba, yo llego por primera vez en la Asamblea de Padres y alcanzo lo que no está escrito recién llegado. Y yo no lo aguanto porque creo que los padres tenían razón y la seguirán teniendo siempre. ¿Qué hice? No, el Gobierno de Canarias. No, actuar. Actuamos. La Consejería de Educación actuó. Declaración de emergencia. Se puso en marcha las obras. Todo el mundo puso de su parte, sobre todo la comunidad escolar, el equipo directivo, el profesorado. Ahí se trabajó sin luz, Paco. Pero a los tres meses ya el colegio tenía luz. Ahora tienes instalaciones totalmente nuevas y renovadas. en la partida, lo que te decía, después de cuatro meses de obra, ahora va a tener un cole, yo digo ahora, más seguro. Antes lo era, pero ahora es más. Tienes una instalación eléctrica renovada y ya no vas a tener problemas de que si tiras de, enchufas un aparato y el otro se te salta en las palancas, te quede sin luz. Ahora vas a tenerlo y encima te vas a tener unas medidas contra incendios. Perfecto. Y vuelta a la pregunta, porque hablábamos de campañas electorales y usted me salió con esto. A los vecinos de TEL, que pongan en la balanza aparecer partidos políticos. Lógicamente es lícito y además la Constitución las ampara. Pero que cada uno ponga sobre la mesa el aval de su trabajo o de sus propuestas. TEL, ¿por qué hablar de esto? La que he entendido, estamos fuera de tiempo y le doy un minuto. ¿Va a bajar de impuestos o no va a bajar de impuestos en año electoral? Es fácil hablar de bajar de impuestos y de subidas de impuestos. A mí esa es una de las cuestiones cuando siempre digo populista. Las bajadas de impuestos y más en situaciones como las que estamos viviendo de cierta inestabilidad y más como está este Ayuntamiento desde el de que hay que meter muchísimo dinero para mejorar los servicios públicos, por eso decía lo del populismo. Seamos serios, digamos a los vecinos lo que haya que decir. Si le vas a bajar los impuestos dile cómo y qué es lo que le vas a bajar. ¿En qué le va a repercutir a fin de año? Cuando dice no, le bajaremos el impuesto de vehículo. Bien, yo pago no sé si son 100 o 120 euros. ¿Qué me vas a bajar? Un 5% que me supone al año 6 euros. Mira, y si tú me arreglas las carreteras y los baches y todo eso que los tengo aquí un desastre y voy a saltar con mi coche por encima y tengo las rótulas jodidas. Pues mira, prefiero que el dinero de los impuestos lo mantengas ahí, me arregles todas las vías, me mejores los servicios públicos y después cuando tú hayas hecho todo eso empezamos a hablar. Entonces seamos serios, hagamos un estudio de la situación actual, si económicamente podemos recortar los ingresos de este ayuntamiento en la situación que está donde las ofertas públicas de empleo no se cumplan. hay que cubrir muchísimas cosas y sobre todo mejorar los servicios públicos. Pues tendremos que hablar de esto y algo más. Y si se pueden bajar los impuestos también se bajarán. Hablaremos. Largo y tendidos. Señor Astilo, un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Paco. Pues cerramos esta entrevista con don Juan Francisco Artiles Carriño, actualmente concejal de Educación en el Ayuntamiento de Telde y candidato a la Alcaldía de la Ciudad de Telde por la formación política más por Telde el próximo comisión del 28 de mayo. Nos vamos a publicidad y a la huerta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política.